Debemos pagar peaje, porque el peaje es un pago directo a lo que uno va a usar. En cambio, actualmente hay muchas carreteras que no las usan las del Petén, pero las están pagando los de la Costa Sur. Debe pagar quien la use. Y creemos que si van a haber casetas de peaje en toda Guatemala, creemos que eso es una forma racional de cobrar por mantener bien la carretera porque la pagará quien la usa. No será subsidiada por un tercero. Y ese dinero de impuestos se puede usar en otros temas como salud, educación y seguridad.